La suerte y que Dios no guarde la muerte Y que Dios te viva, hijo La poesía, vamos Salud y cumple Nueva esperanza Que vamos a ser extrañados Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios no guarde la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios no guarde la muerte Y con el menos el orden de él Ok señores, y esto es que apenas empieza Nos seguimos disfrutando entre menos sabor a cumbia Borjito, seguimos deleitándonos Entre menos sabor borjito, en esta navidad Claro que sí, mira, así de que Saluditos a todos los que están presentes aquí Miren este evento tan bonito Somos la Nueva Esperanza Y continuamos así, miren, bien rico con musiquita Para que siga disfrutando Para que siga bailando Para que siga gozando del sol y el sabor de la Nueva Esperanza Claro que sí, continuamos así, miren, para que siga Esta fiesta está hermosa Saluditos muy especiales para Rebequita Que nos está visitando Desde muy lejos Saluditos muy especiales Y bueno, vamos a seguir gozando con más rica cumbia Y suena Sí Vamos a seguir gozando con más rica cumbia Y bueno, vamos a seguir Round 2 Bueno, vamos a seguir gozando con más rica cumbia Sí, contigo cumbia No van a seguir pointando con más rica cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 para que lo disfruten ¡Rico! así, así, así ¡Chica! ha sido un placer para el nuevo programa el programa de ustedes este ha sido el baripazo número uno donde tenemos nuestro baripazo pero tiene que todo ¡Que suele la maripa! ¡Para que lo gozan y lo disfruten! ¡Esto fue la maripa del aso! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Sí quedamos con el nuevo! ¡Se rebe! ¡Fuerzo el aplauso para todos por aquí! ¡Voy, ahorita viene por todos también! ¡Ahí volvamos! ¿Estamos escuchando?